¡Aquí veinte años! Habrá decepciones por dejar cosas por hacer, soltemos la marra, naveguemos lejos, lejos de los puertos. Soplan vientos, vientos de cambio, construiremos los molinos. Soplan vientos, vientos de cambio, construiremos los molinos. Naveguemos, atrapemos viento, descubramos nuestros sueños. Comencemos, comencemos de nuevo, seamos dueños de nuestra sonrisa. Soplan vientos, vientos de cambio, construiremos los molinos. Soplan vientos, vientos de cambio, construiremos los molinos. Soplan vientos, vientos de cambio, construiremos los molinos. аюсь.